¿Cómo te cayó la noticia de la beatificación? Y yo la verdad estoy muy contenta, mi mamá también, y bueno, el otro día la pasaron por la tele y bueno, y la vimos. Vamos a contarle a la gente, si tenés ganas, cómo es tu historia y cuál es tu vínculo con Juan Pablo I. Bueno, yo la verdad no me acuerdo nada de lo que pasó. La que siempre estuvo fue mi mamá, y la que estuvo con el padre, el padre José, y bueno, entre ellos dos tienen ese vínculo con el papá, el Juan Pablo I. Y bueno, yo siempre le rezo, ahí tengo la estampita, un cuadro de él, y bueno, yo sí le rezo a él, Sí, y bastante. Qué bien. Bueno, y tu mamá en este caso acudió a él cuando vos estabas en un momento de salud muy delicado. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que te pasaba? Y tenía un virus que ni los doctores sabían, el virus se llamaba Fires. ¿Y qué edad tenías? Y cuando me empecé a incubar el virus tenía 11 años, como 11 a 10. ¿Y no recordás bien qué fue lo que pasó? No. Pero milagrosamente te recuperaste. Sí, sí, sí. Gracias, papá Juan Pablo I. ¿Cómo fue esa recuperación? Tampoco me acuerdo, pero desde los 15, desde los 15 años sí me acuerdo, que fue mi cumpleaños, desde ahí sí. Después de la recuperación tampoco me acuerdo de nada. Pero desde, bueno, desde lo que te acordás. ¿Cómo es para vos vivir el día a día después de esa historia tan cargada, ¿no? De emociones. Y yo la vivo común, corriente, como una chica común y corriente y bueno, ya hago vida normal. Voy a la facultad y nada, y entreno. Ahora no, porque tengo una bota, porque me fracturé. Me fracturé justamente entrenando. ¿Y qué entrenas? En el gimnasio, hacía pesas y máquinas. Bueno, y vos me decías que cada tanto le rezás a Juan Pablo I. ¿Qué es lo que le pedís? Y le pido siempre tener fe y que la gente también tenga esa fe que tenemos yo y mi mamá. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de esa noticia? De la beatificación. Y bien, o sea, yo me sentía muy alegre. Gracias. 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 Gracias.